El pueblo de México está cansado de tanta injusticia que existe en el país. Ante este tenor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dio un gran paso con la nueva reforma al poder judicial. Y así, el propio pueblo de México podrá elegir a sus propios jueces, magistrados y ministros. Esto llenó de gran alegría al pueblo mexicano, ya que con esto se espera que la justicia sea más rápida y justa para todos. Acción que no le agrada en nada a los trabajadores del poder judicial, porque ellos estaban lucrando con la impartición de justicia. Siempre actuaban de manera rápida al quien más dinero ofrecía. Los jueces, magistrados y ministros son los empleados que más dinero ganan en México. Y bajo este tenor, no quieren que la elección popular se lleve a cabo. Y están con todo para evitar que la elección sea una realidad. Hoy, en la conferencia de prensa, revelaron que la mayoría de los ministros están redactando su renuncia. Pero no son nada tontos. Ellos planean ser válida su renuncia hasta el año 2025. Y así poder llevarse el 100% del dinero entre pensiones y retiro que obtuvieron durante todos estos años que según estuvieron trabajando. Esto hizo enojar a la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que a estos señores ministros solo les interesa el dinero. Y mencionó que se llevarían millones de pesos por el trabajo que nunca hicieron al pueblo mexicano. Bajo este tenor, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje muy claro y contundente a estos ministros que están por renunciar. Porque ellos mismos saben que si se quedan, el pueblo mexicano no los elegiría para que sigan en ese cargo. Y antes que esto suceda, mejor renuncian. Aunque usted no lo cree, los trabajadores del Poder Judicial solo estuvieron viviendo del erario público y nunca hicieron justicia al pueblo mexicano. Solo estaban al servicio de unos cuantos. Pero esto ha llegado a su fin. Vamos, por acá, desde ayer estás levantando la mano. Buen día, presidenta. Manuel Pedrero de los Reporteros MX. Abonando un poquito con el tema de la Suprema Corte, la exposición de motivos resulta bastante interesante, peculiar. En la síntesis que hace la Suprema Corte como institución presentan, abro comillas. ¿Por qué analizar la constitucionalidad de una reforma inconstitucional? Nuestra Constitución vigente desde 1917 es el producto de un pacto federal que diversos territorios contrajeron como resultado de la Revolución Mexicana. Y aquí entra una parte que llama poderosamente la atención, siendo este un comunicado institucional. Y dice, el pueblo de México, no el pueblo electoral, sino que el propio pueblo de México eligió una forma específica de gobierno en nuestra Constitución. Este pacto quedó así plasmado y cita en el artículo 40 de la Constitución. Adicionalmente, en la exposición de motivos del ministro Alcántara Carrancá, él mismo reconoce que en 2007 se determinó que una reforma constitucional no podía ser impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad. Para luego decir, sin embargo, en una nueva reflexión, se considera que conforme al desarrollo jurisprudencial, este alto tribunal sí puede meterse a calificar las leyes electorales federales. De tal manera que la propia Corte o el propio ministro reconoce que previamente no se puede echar para atrás ya dentro del marco jurídico, pero ahora de manera pragmática o resultado de alguna voluntad política esporádica y espontánea, ahora sí se quieren meter al tema de la Corte. Agrego, se espera o está dentro de la expectativa, dentro de los medios de comunicación, que hoy ocho ministros de la Suprema Corte presenten su renuncia. Una renuncia que no va a ser inmediata, sino que vendría hasta el año 2025 y tal cual la Casa del Pirómano, encienden, incendian y luego se van para dejar todo esto. Entonces, específicamente en este punto, doctora, ¿cuál es su postura, cuál es su visión? La Constitución de 1917 se ha reformado en múltiples ocasiones y en todo el periodo neoliberal la reforma a la Constitución fue en contra de la nación y en contra del pueblo de México. Las privatizaciones y muchas otras reformas que nunca cuestionó la Corte. El propio Cedillo modificó para que desapareciera la Corte que existía antes y se constituyera una nueva Corte nombrada por él. Bueno, supuestamente por el Senado, pero en realidad eran propuestas de él. Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. Ellos lo saben, son doctores en derecho. No tienen las atribuciones como corte de legislar ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución. Entonces, vamos a esperar a ver cómo votan los ministros y las ministras. Vamos a ver cómo votan. Y sobre la renuncia, es que ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, o las y los magistrados y jueces. Esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? La renuncia, esa parte no la quitan de la Constitución, es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte. Que es un montón de dinero. A ver si luego ponen. Mañana lo presentamos porque hoy no lo traigo, pero es un porcentaje muy importante de lo que ganan cada mes. Entonces, ¿por qué presentan en este momento su renuncia? Porque la propia reforma constitucional dice que si presentan ahora su renuncia, se llevan los haberes de retiro. Entonces, ¿su propuesta cuál es? Es que se elijan a los ministros y ministras legislando sobre la reforma constitucional y presentan su renuncia para llevarse sus retiros. Ese es el marco en el que se está dando la renuncia de las ministras y los ministros, pero no nos adelantemos. Vamos a ver cómo van a votar. A ver si las y los ocho ministros que se requieren para esta mayoría calificada van a votar sobre algo que ellos saben que no es correcto. Entonces, vamos a ver cómo votan. En una segunda pregunta, presidenta, esperando que no pase nada extraordinario el jueves y ya no la reforma judicial, sino la ley judicial siga su curso, preguntarle acerca de los diversos perfiles que se han ido animando o han visto los primeros requisitos, detalles de la convocatoria, justamente para participar en la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras, ministros de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Hay un caso en particular que por lo menos en nuestra redacción ha llamado mucho la atención y es el caso del exsecretario particular de Felipe Calderón Hinojosa, Roberto Gil Suart, quien ha levantado la mano también para ser aspirante, no tal cual la candidatura, porque todavía no llegamos a ese punto, pero sí aspirante a candidato a ministro de la Suprema Corte. ¿Qué no el propio conservadurismo estaría avalando en sí mismo lo que durante meses se criticó de la propia reforma judicial y la ley judicial, cuando personajes vinculados al panismo también levantan la mano para participar y legitimar la propia elección de jueces, magistrados y ministros? También, digo, en balanza de equilibrio, así como han aparecido perfiles de derecha, pues han aparecido perfiles de izquierda, no se ve como el abogado César Gutiérrez Priego, abogado penalista, y han salido más perfiles seguramente, también ojalá salgan perfiles mujeres, no solamente de los que ya están en la Suprema Corte, sino también en otros puestos. Preguntarle qué opina de ese caso específico, si no es en sí mismo la convalidación del conservadurismo al meter o tratar de incrustar sus perfiles dentro de la propia elección. Pues que decida el pueblo, qué bueno que ya levantaron la mano. Ahora, el pueblo decidió que también se van a elegir magistradas, magistrados, jueces y juezas, no solamente ministras y ministros de la Corte. Adelante. Muy buenos días, presidenta, integrantes del gabinete fiscal, José Manuel Fuentes de Capital 21, El Corazón de la Capital. Como primer tema, ayer el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dio a conocer un proyecto de resolución sobre la acción de inconstitucionalidad, en donde planea modificar que no se dé la elección de jueces, juezas, magistrados y magistradas. Se mantendrán en la elección de ministros y del tribunal de disciplina, pero estas modificaciones las hace el ministro o pretende hacerlas por los amparos que presentó el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucional Institucional y el Movimiento Ciudadano. ¿Sabes su opinión, doctora? Porque hay expertos constitucionalistas que dicen que esto realmente son razones políticas. ¿Sabes su opinión, doctora? Bueno, primero lo hemos dicho aquí y hay que revisar todo el marco jurídico de nuestro país. Los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales. Segundo, la Corte no puede ser legisladora, es decir, se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica, partidos políticos. Vamos a esperar a la votación de la Corte, a ver cómo votan, no sé cuándo vayan a votar, creo que es la próxima semana o esta semana. Pues vamos a esperar el resultado de la votación porque los ministros, las ministras de la Corte conocen lo que estoy diciendo. Bueno, todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro. Entonces, vamos a esperar a ver cuál es la votación. Y entonces, bueno, también preguntarle sobre este tema. También se ha dado denuncias dentro del Poder Judicial de acoso hacia las mujeres. Preguntarle en qué va a beneficiar esta ley, porque ya es ley judicial a las mujeres que sufren acoso por parte de jueces, magistrados, incluso ha estado documentado, doctora. Siempre es condenable cualquier abuso y particularmente los abusos por razones sexuales a mujeres en el ámbito laboral. Lo que nosotros queremos con todas las modificaciones que hemos presentado, no sólo la reforma al Poder Judicial, sino las reformas que ya pasaron por el Senado, la constitucional faltan todas las distintas leyes de protección a las mujeres, evidentemente nuestro objetivo es proteger a las mujeres y que se erradique esta forma de abuso que no sólo no es correcta, sino es condenable. Por otro lado, también preguntarle, ya que usted presentó, presidenta, el Plan Nacional de Vivienda, en qué va a beneficiar también a los capitalinos, cómo se hará el trabajo con la jefa de gobierno, Clara Brugada, que ella propuso la creación en su gobierno de la Secretaría de Vivienda, cómo se va a dar esta cooperación. Muchas gracias, presidenta. Sí, si quieren ya hablamos de vivienda cuando venga Edna y que pueda platicar cuántas viviendas se harían en la Ciudad de México, si les parece. Adelante. Hola, presidenta. Buenos días. César Huerta de la revista Polemón. Presidenta, hoy en su segunda columna en El Célsior y desde Madrid, Ciro Gómez Leiva indica que para mucha gente los ministros son la última línea de defensa de la civilización. Y lo repito y cito textualmente. Tienen por ahí la encuesta de hace un mes, creo, de lo que opina la ciudadanía del Poder Judicial. Y bueno, lo repito, presidenta, dice la última línea de defensa de la civilización, eso dice Ciro. Parece ser que la intención ahora es convertir a las y los ministros, quienes han sido duramente criticados por sus fallos controvertidos y por posibles actos de corrupción, pues los quieren convertir ahora en mártires y en héroes. Esto coloca a la 4T y a quienes apoyan la reforma judicial como si fueran de la barbarie. Un discurso muy preocupante por su radicalidad. ¿Qué opina de esos discursos que ya parecen una estrategia muy bien coordinada en la comentocracia, presidenta? Bueno, pues es parte de esta campaña que hay de personas que están en contra de la reforma al Poder Judicial. Y está bien que haya libertad de expresión. No, qué bueno que diga lo que piensa, porque la gran mayoría del pueblo de México piensa muy distinto. Las últimas encuestas, no he visto alguna en las últimas semanas, pero de las últimas encuestas, un porcentaje mayor del que votó por su servidora, que tuvimos un porcentaje importante de votos, está de acuerdo con que se elijan a jueces, a las y los jueces, magistrados y ministros. Pero además un porcentaje muy alto piensa que hay corrupción en el Poder Judicial. Entonces, qué bueno que se expresen, pero pues es una posición minoritaria. Ahora, lo que pasa a veces en los medios de comunicación es que cuando uno ve los que están a favor y en contra de una posición, que si fueran medios objetivos, pues lo que harían sería balancear. A lo mejor la objetividad puede, como tal la palabra y lo que significa, tiene sus, digamos, discusiones filosóficas. Pero, ¿qué debe hacer un medio de comunicación para mostrar la pluralidad de la sociedad? Pues balancear, tener el mismo número al menos de personas que hablan a favor que las que hablan en contra de un tema tan profundo y tan importante como la reforma al Poder Judicial. O sobre el tema de seguridad, que se carga, sí, pero tremendo, a que estamos viviendo el peor momento de la historia. Cuando la ciudadanía piensa lo contrario, si no, no saldrían estas encuestas del Inegi, que hay que seguir trabajando y vamos a seguir dando resultados con la coordinación, así va a ser. Pero es el momento, yo creo, por lo menos en la historia moderna, donde la mayoría de los medios de comunicación tienen una posición mayoritaria en sus editoriales, en sus noticias incluso, y la ciudadanía piensa distinto. Entonces, más allá de entrar en debate con Ciro Gómez Leiva, es su posición. Pero, mira, Mucha civilidad, así, así como que mucha civilidad, no se ven. ¿O cómo? ¿Civilización? Civilización, en la última línea. Sí, una civilización, pues basada en el régimen de corrupción y privilegios del pasado. Esa civilización que muchos todavía defienden. Ahora, no sé si tengan por ahí cuánta gente está de acuerdo en que se elijan. Entonces, pero bueno, que viva la libertad de expresión. Y, presidenta, el proyecto del ministro José Luis González Alcántara, que pretende invalidar desde la Suprema Corte parte de la reforma judicial, que, como ha dicho usted, es lo esencial de la reforma, impidiendo que haya una elección de jueces y magistrados. Pues con esta postura, algunos legisladores han insistido en que se debe de hacer ya un juicio político para los ministros. ¿Usted ha expresado estar en contra de ello? ¿Mantiene después de este proyecto que fue presentado por el ministro Alcántara la misma postura? Mira, así como el editorial este que lees de Ciro, que dice que son el último reducto de la civilidad, ¿o qué? De la civilización. De la civilización. También hay una campaña, lo dije el viernes de la semana pasada en Baja California Sur, de que hay autoritarismo y de que estamos en un momento en donde la presidenta ya no quiere la democracia. Bueno, que es increíble, ¿no? Porque lo que se votó y es constitucional ya es que se elijan por el voto popular a los integrantes del Poder Judicial. Por elección del pueblo de México, magistrados y jueces del Poder Judicial, 69 por ciento. Esto es de las eras, ¿no? ¿Cómo se llama? Demotecnia, ¿no? Y los ministros, 62 por ciento. En contra o por la Cámara de Senadores, 32 por ciento, como se elige hoy. Por el Poder Judicial de la Federación, 23 por ciento. A veces las encuestas son un reflejo, es una muestra representativa de la opinión del pueblo de México. Lo que pasa es que luego se piensa que la opinión pública es lo que se publica en los medios, pero no necesariamente. Aquí hay una encuesta que muestra lo contrario. Entonces, nos provoca también para demostrar que en efecto hay autoritarismo. Pues es muy importante cómo van a votar las y los ministros ahora, porque van a pasar a la historia. Todo servidor público, servidora pública, el servidor público, servidora pública, quiere decir estar al servicio del pueblo. Sinónimo. Servidora pública, estar al servicio del pueblo. Pero todos en nuestra época en donde tenemos una participación en un espacio público de importancia nos juzga el pueblo en la historia. Yo dije cuando tomé posesión que al presidente López Obrador, cuando lo desaforaron, él dijo en su discurso, solo falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Entonces, estos ministros y ministras que van a votar en estos días, sabiendo que su voto va contra la constitución, cuando ellos y ellas supuestamente son el resguardo de la constitución, también van a pasar a la historia. Y también el pueblo va a decir cómo se comportaron en un momento de transformación tan importante para el país. Y otra vez. Y eso es lo que opina el pueblo. Pero además, el pueblo votó el 2 de junio. Y votó por la presidenta libremente. Y votó también por diputados y senadores libremente. Se cumplió la ley de procedimientos electorales. Y el movimiento de transformación tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la mayoría de los congresos estatales. Y de la Ciudad de México. Y siguiendo el procedimiento que dice el artículo 135 de la Constitución, se modificó la Constitución. Y el pueblo de México quiere que los ministros, magistrados, jueces, se elija por el pueblo. Uno de los argumentos que ayer estaba viendo en esta propuesta que hace el ministro González Alcántara, dice que es que se va a votar por muchos jueces y que el pueblo se va a confundir. Es uno de los argumentos, es esta idea de nuevo de que el pueblo no tiene capacidad de decisión. Hace poco salió por alguno de ustedes de una migrante, una paisana, una boleta, a ver si la encuentran por ahí, de cómo votan en Estados Unidos por jueces en uno de los estados. Yo lo vi con, creo que era el chapucero. Y entonces votan por 62, creo que era el número, ¿no? 62 en uno de los estados de Estados Unidos, tienen que marcar por nombre. O sea, ya hay experiencias en otros países. Entonces, también a todos nos va a juzgar el pueblo y la historia. Presidenta, y por último, como lo demostraban ahora en el informe de seguridad, pues son evidentes los logros de la administración pasada en materia de seguridad, desde la creación de la Guardia Nacional hasta la disminución en los índices de los delitos de alto impacto, pasando como los del homicidio doloso. Sin embargo, pues como nos decía, Presidenta, los medios de comunicación tradicionales afirman que la violencia está desatada. Todos los días uno prende la tele, escucha la radio y es lo mismo, que todo está mal, que el sexenio de AMLO fue un caos y que hoy estamos mucho peor. Eso es lo que todo el tiempo están pasando en los medios de comunicación masivos. ¿Qué le diría a la gente para contrarrestar estos discursos engañosos de la oposición y de varios analistas y medios de comunicación, Presidenta? Miren, ahí está la boleta de jueces en un estado de Estados Unidos. Arizona. Arizona. 45 cargos, juzgadores. ¿Qué le diría a la gente? Y la violencia… A ver, pone otra vez la gráfica de la ENSU. A todas y a todos los mexicanos, porque vamos a seguir trabajando. Nosotros nos estamos comprometiendo a que la estrategia de seguridad va a funcionar y de que vamos a seguir bajando los delitos de alto impacto. Homicidios y todos los robos, particularmente con violencia, que afectan mucho a la ciudadanía. La gran mayoría de ellos, por cierto, del fuero común. Eso me lo insiste mucho el fiscal general de la República, porque a él le corresponden los delitos del fuero federal. Y hay muchos delitos del fuero común que le corresponden a los estados. Eso no quiere decir que no nos vayamos a coordinar. Hay que coordinarnos y trabajar conjuntamente para el beneficio de las y los mexicanos. Y tenemos que seguir disminuyendo los delitos y seguir construyendo la paz, incluso en circunstancias tan difíciles como las del Estado de Sinaloa, que ni siquiera fueron provocadas por una situación de las fuerzas federales, sino que fue esta situación de la detención de uno de los grandes generadores de violencia o delincuentes. No, no, la que presentó Marcela está mucho más clara. Porque han disminuido la tendencia. Hay quienes dicen, el número total de homicidios fue… Sí, pero es la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? No es lo mismo una tendencia a la alza. Imagínense si no hubiera llegado el presidente López Obrador y hubiera continuado esa tendencia a la alza. Ahí está. A ver, regrésate a primer homicidios. La primera gráfica creo que es. No, la anterior. La anterior. La anterior. Ahí está. En las anteriores presentaciones de seguridad se presentaban las gráficas de otra manera. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera detenido esta tendencia? Sí, en efecto, todavía el 2019 fue un año muy difícil. De hecho, el número más alto es uno de los meses del 2019. Pero después hay una disminución. Entonces, esta tendencia, que cualquier matemático sabe que esta pendiente es negativa y esta pendiente es positiva. Si la pendiente hubiera seguido siendo positiva, pues entonces imagínense dónde estaríamos. Entonces, hay una disminución y lo que queremos es bajarla todavía más, que continúe la pendiente hacia abajo, negativa. Entonces, eso se da cuenta la ciudadanía, porque el INEGI, que es una institución autónoma de mucho prestigio nacional e internacional, hace una encuesta y pregunta, ahora sí la ENSU, de esta misma. Esta es una encuesta que no es que le pregunten a la gente en el 2024, ¿cómo te sentías en el 2017? No. O sea, en el 2018 hicieron una encuesta con las mismas preguntas y la misma metodología que la que se hizo, la última salió hace poco, creo que es cada trimestre, en 2024. Las mismitas, con la misma metodología. Entonces, en el 2018, 77% se sentían inseguras en las principales ciudades de nuestro país y ahora 58.6% se siente inseguro. ¿Que todavía tenemos que bajar? Pues claro. Pero hay que reconocer que hay una disminución reconocida por la propia ciudadanía. Muy buenos días, señora presidenta. Adriana Santos, de Medios Unidos de Comunicación de Chiapas. Precisamente retomando el tema de la seguridad, hace rato se mencionaba una encuesta del INEGI. En esta encuesta, lamentablemente, Tapachula, Chiapas, se corona como la ciudad más insegura de todo el país, donde nueve de cada diez habitantes mencionan que sienten inseguridad. ¿Cómo se va a trabajar en esta estrategia, teniendo en cuenta que esta zona de la frontera es donde se agudiza el fenómeno de la migración? Y bueno, también desde hace ya algún tiempo se conoce la presencia de grupos criminales que justo están disputando esta zona por todo lo que se mueve en la frontera de Chiapas. Sí, son tres ejes, diría yo. El primero es la atención a las causas. Estamos diseñando con la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana un esquema particular para Chiapas, para poder intervenir desde la perspectiva social. Chiapas es un estado con muchas necesidades y no sólo es una estrategia de seguridad con las fuerzas de seguridad, sino también desde la perspectiva social. Entonces, estamos trabajando en ello, muy probablemente lo presentemos pronto, pero a partir de noviembre inicia este proceso en el estado de Chiapas. El segundo, planteamos desde la campaña el desarrollo de polos de bienestar en Tapachula. El objetivo es que haya inversión para el desarrollo en Tapachula, de tal manera que sea una frontera que permita la generación de empleos, tanto para chiapanecas y chiapanecos como también para migrantes. Ya hay una serie de planteamientos establecidos y lo platiqué cuando estuvo aquí el presidente Arevalo de Guatemala. Él está de acuerdo, inclusive desde el presidente Andrés Manuel López Obrador había la propuesta para que el tren pudiera pasar, no por Tapachula, pero va a llegar a Ciudad de Hidalgo, lo conoce muy bien el almirante, él estuvo a cargo del tren transísmico. Va a seguir la línea acá y el objetivo es que incluso pase a Guatemala como parte de un proyecto de desarrollo integral de la frontera sur. Entonces, ese es el segundo eje que va a llevar un poco más de tiempo, pero que lo vamos a realizar. Y el tercero ya son las labores de inteligencia, investigación, de seguridad y de presencia que estamos desarrollando en Chiapas. Doctora, en ese mismo sentido, justamente en el tema de seguridad, hace unos días usted en una mañanera condenaba el asesinato del padre Marcelo en San Cristóbal, también uno de los municipios que se ha visto afectado con la presencia de algunos grupos criminales. Y bueno, también el día 23 de octubre, el caso de la menor Liliana, de 12 años, que fue asesinada en la capital Chiapaneca, con el que se suman ya 24 feminicidios, en lo que va del 2024, nueve de ellos de menores de edad. ¿Qué se está haciendo o qué se va a implementar en esta estrategia justo para combatir el tema de los feminicidios? Usted recalcó mucho en su campaña, este sexenio es tiempo de mujeres y es una de las demandas de las tuxlecas y en general de las chiapanecas también con este aumento de la violencia que se ha visto en el Estado. Sí. El día 3 de octubre presentamos una serie de modificaciones a la Constitución y a distintas leyes, incluido los códigos penales estatales o la orientación desde las leyes generales para que sean modificadas. El feminicidio es un delito del fuero común, no por ello no vamos a atenderlo y no lo condenamos, al contrario, vamos a trabajar con las entidades de la República, con las fiscalías estatales para avanzar en los dos grandes ejes. La atención a las causas, es decir, que nunca nadie discrimine a una mujer, que se radica en la violencia contra las mujeres a partir de distintos procesos de prevención y de atención a las mujeres en el momento en que están viviendo violencia. Lamentablemente la mayor parte de los feminicidios viene por personas conocidas y muchas veces es la pareja o la expareja. Y son parte de círculos de violencia que inician con otras formas de violencia. Y lo que queremos es proteger a las mujeres desde el momento en que empiezan a vivir estos esquemas de violencia para que no llegue al nivel de feminicidio. Entonces, tiene que ver con la prevención y la cero impunidad. Y eso tiene que ver con que queremos que en todas las fiscalías de los estados haya una fiscalía especializada en feminicidios. Las fiscalías especializadas en feminicidios tienen que prepararse para que puedan atender un feminicidio que nunca más, como fue el caso de Morelos o de otros casos, en el caso de un feminicidio una fiscalía diga que es un suicidio o que es por otras causas, cuando en realidad la causa es por odio hacia una mujer. Entonces, hay que trabajar en las dos vías. Y también en el poder judicial para que ningún feminicida salga suelto. Recuerdo ahora un caso, aprovechando, en la Ciudad de México tuvimos un lamentabilísimo caso de una mujer que fue asesinada por la pareja y ella ya había denunciado a la pareja. Este había sido detenido y un juez lo liberó argumentando que la agresión había venido de la mujer. En ese momento presentamos una queja ante el Consejo de la Judicatura del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y destituyeron al magistrado. Entonces, estos procesos de disminución de la impunidad en la violencia contra las mujeres tienen que ser parte de todas las fiscalías de todos los estados. Y en eso vamos a trabajar con la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados y la propia Secretaría de las Mujeres. Finalmente, doctora, en atención a la población joven, ¿cómo se le va a tomar en cuenta justo para que las y los jóvenes podamos sentirnos también tomados en cuenta en esta estrategia y se nos garantice la seguridad, como cualquier ciudadano, con los programas de bienestar justamente que usted ha impulsado, como las becas y el reforzamiento al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro? Sí. Vamos a aumentar el número de escuelas, particularmente preparatorias y universidades, como en el caso de las universidades ya presentamos el programa y en el caso de la educación media superior muy pronto lo vamos a presentar porque se trata de una reforma integral de la educación media superior. Nosotros, y yo creo que todo el pueblo de México y todas las mexicanas y mexicanos, queremos que los jóvenes estén en la escuela, queremos que estén ahí, que permanezcan en la escuela, que la escuela los atraiga, que se sientan parte de este proceso educativo, va a ser parte de las actividades deportivas y culturales que vamos a desarrollar, pero las y los jóvenes tienen que estar en la escuela, no deben estar en la calle y menos vinculados a un grupo delictivo. Gracias, señor presidente. Buen día, Daniela Escobar, de Proceso. Primero, aprovechando la presencia del fiscal general de la República, preguntarle sobre esta situación de la investigación que llevan a cabo por el caso de Sinaloa. Sabemos que tienen coordinación, de acuerdo a lo que nos han mencionado, con el gobierno de Estados Unidos precisamente para recibir todos los datos que ellos puedan proporcionar, porque entendemos es directamente el enlace o la comunicación que están teniendo. Primero, saber cómo va esta investigación, todos los datos que han aportado y también cómo evalúa todo lo que han dado, sobre todo cuando el gobierno mexicano ha dicho que no se ha dado toda la información que se requiere o tal vez sí y tal vez ustedes tengan esa información. Gracias. A ver, primero, el delito se cometió en México. Fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental. A esa persona que fue secuestrada en Culiacán llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar el vehículo, que en este caso es el avión, que traía sus matrículas clonadas. Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto. ¿Por qué? Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos. Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó en un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Segundo, ¿por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones? Porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró. Que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales. Es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información. Y se ha hecho pública, usted la conoce. Y en ese sentido creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información. De todas maneras va a ir saliendo. ¿Por qué? Porque las audiencias de las personas se van a ir desahogando. Y ahora sabemos lo que está pasando con el que hizo el secuestro, con su hermano y con las facilidades de orden procesal que están teniendo en los Estados Unidos, que también son públicas y todos los conocemos. Entonces, se está armando ese expediente y va avanzando con certeza, pero sobre la base de que nosotros tenemos probados los delitos. Fiscal, aprovechando, también en las investigaciones que ustedes están teniendo, ¿cómo llevan el caso del gobernador Rubén Rocha? Si hubo esta salida o no de México, las actividades o han detectado algo irregular en su actuación. Mire, la fiscalía tiene que ser muy concreta cuando tiene datos de prueba. Ahora, conforme hemos tenido datos de prueba en razón de los funcionarios de la Fiscalía Estatal que estaban interviniendo en una acción que se llevó a cabo en una gasolinera, usted se acuerda de eso, que evidentemente está demostrado, se hizo público. Nosotros no vamos a hacer imputaciones mientras no tengamos las pruebas suficientes. Cuando las tengamos, las vamos a hacer como las hemos venido haciendo, pero no podemos hacerlo antes porque nuestra propia tarea nos lo impide. Pero sí lo tienen dentro del entorno de investigación. O sea, una cosa es que se tengan todavía pruebas hasta el momento, pero otra cosa es que sí se está investigando. Por eso se lo digo, mientras no tengamos la certeza, no podemos hacer una afirmación. La vamos a hacer, de eso no tengan cuidado cuando sea procedente, pero no podemos adelantarnos a hacer una serie de hipótesis que no tenemos probadas. Finalmente, ¿a qué le responde Estados Unidos? Ustedes ya han sido muy concretos en lo que hace falta, ahora mismo lo está haciendo, me imagino que en otros momentos por supuesto que lo han manifestado directamente. ¿Qué responde Estados Unidos? ¿Por qué no da esa información desde hace ya cuántas semanas? No nos dicen, no nos dicen. Nosotros ya hicimos la solicitud de asistencia jurídica internacional. Es lo que la ley nos permite, es lo que existe en un entorno internacional, de derecho público internacional. Hemos hecho esa solicitud y nos han contestado algunas cosas, pero esas a las que usted se refiere y a las que hemos platicado en este momento, no nos las contestan. Hay que seguir insistiendo. Vamos, mire, van a salir, de eso no tienes remedio, tienen que salir. Gracias, fiscal. Presidenta, también en torno a este tema de seguridad, un poco también algunas preguntas que se pudieran tener al general. Respecto sobre todo de cuestiones de derechos humanos, se han manejado en varios momentos, sí en el marco de lo que ha sucedido en Sinaloa, pero también en otros estados, la actuación de elementos militares, pero también de marinos, en torno a cómo se dan las respuestas oficiales respecto de ciertos homicidios que se han dado. Cuando el Ejército lo que dice es que han tenido, con los comunicados oficiales, es que ellos repelen o que las ejecuciones se dan porque primero fueron atacados. Ha habido algunos casos en otros años, por ejemplo, no olvidar el caso en Tamaulipas, también solo es en Sinaloa, del caso de la niña Heidi Mariana. Es un caso que no sabe cómo ha avanzado, si lo cerraron, si no, si van a seguir investigando, sobre todo cuando la madre de esta menor de edad lo que dice es que el Ejército lo que trató de hacer es cicatrizar ese hecho, diciendo que fue por bala por un enfrentamiento con un grupo criminal, cuando ella lo que ha podido probar es que en videos se confirma que hubo solamente patrullajes del Ejército, es decir, que en el momento había solamente elementos militares. Ella incluso ha recibido algunas amenazas, la madre de esta menor, no solo no ha recibido justicia, sino que además ha sido víctima de amenazas de las personas que ella identifica como oficiales militares. También, bueno, pues algunos otros casos que ya se han dado… ¿Cuándo fue ese caso? Eso fue en 2022, eso fue ya en otros años. En este mismo, ya empezando el sexenio, cuando usted llega a la presidencia, se dan otros casos de los cuales quienes están al mando son elementos en el momento, vaya no la jerarquía, pero sí por lo menos los elementos que están en el lugar, que insisten en que ellos son primero agredidos, sin embargo, muchos de esos casos no son esclarecidos. Supimos de uno, apenas el de este hombre que también estuvo a punto de ser asesinado, pero supimos porque hubo videos. ¿De cuántos casos más? No se sabrá porque no ha habido este tipo de evidencias en las que, incluso en este último video se escucha cuando dicen mátalo, pero en otros casos no tenemos ese tipo de pruebas, pero los familiares pues justo lo que hacen es reclamar ese tipo de justicia para evitar que se sigan dando, sobre todo cuando tenemos elementos militares que dan su versión y que es la que se da por cierta. General, ¿quiere explicar cuando pasa un caso así cómo se da vista a su propia área y a la fiscalía? Miren, cuando sucede un evento de esas características, ¿qué es lo que se hace? Bueno, de inmediato se proporciona la información que en el momento se tiene, esa es la información oficial que da la Secretaría de la Defensa Nacional, es una información preliminar que se tiene en ese momento. Y también de inmediato se da vista a las fiscalías, el general de la República en su caso, a las de los estados y por parte de los delitos del orden militar. Se investigan también por parte de la Fiscalía General de Justicia Militar, pero definitivamente no hay impunidad. Y el avance de las investigaciones no nos corresponde a nosotros darlas porque son autónomas las fiscalías, incluyendo la militar. Y en ese sentido, ellos en su momento informarán los avances, caso similar a lo que acaba de decir el señor fiscal. Y ese es el punto. Ahora, sistemáticamente no se violan los derechos humanos, porque también hay muchas ocasiones en donde hay heridos, en los que el mismo personal militar les proporciona los primeros auxilios o inclusive los evacúan a las instalaciones hospitalarias más cercanas que haya. También los detenidos de inmediato se ponen a disposición de los ministerios públicos. Y así es como actuamos. Pero les repito, sistemáticamente no hay una instrucción para que se actúe de manera que esté fuera de la ley. La instrucción que hemos recibido nosotros, y además lo tenemos que hacer por ley, es que actuemos conforme a derecho, apegados al uso nacional, al uso racional de la fuerza y, por supuesto, en especial, las instrucciones que he recibido de la señora presidenta de la República es que no haya impunidad. Eso es lo que tenemos. Y también, por supuesto, tenemos la obligación de nosotros estar muy pendiente de nuestro personal, proporcionarle todos los medios, los recursos, pues para que puedan actuar su capacitación, su adiestramiento va encaminado también al respeto a los derechos humanos. En los planteles de formación militar, en los planteles de capacitación, en nuestros centros de adiestramiento siempre se incluyen aspectos relacionados con la protección a los derechos humanos. Y en ese sentido, cuando se observa un video del que se da cuenta, porque tal vez nos hubiéramos podido quedar con la versión de que la persona era un criminal peligroso, cuando todavía no se sabe, por supuesto también se tendría que investigar la persona que se persigue, pero si no hubiéramos tenido conocimiento mediante un video en el que se escucha un Mátalo, ¿qué se estaría pensando? Sobre todo usted, ¿qué opina en torno a este tipo de hechos? Lo que yo opino es que en ese momento ya tenía conocimiento las fiscalías, los encargados de llevar a cabo la investigación, el mismo juez, ellos son los que determinarán si va a haber alguna responsabilidad personal militar, pero sí, ellos ya lo sabían. Gracias. Y el caso de Heidi Mariana, ustedes lo tienen de la niña Heidi Mariana en Tamaulipas, ¿ustedes tienen algo sobre eso? También está investigando la Fiscalía General de Justicia Militar, porque precisamente en todas las órdenes que se dan al personal militar y se dan por escrito, va un anexo en donde se establece a qué disposiciones se deben de apegar y una de ellas es el respetar la vida de las personas, el usar las armas de determinada manera, no abusar, pues, y todo eso se investiga. Y entonces, hablando de ese caso específico, ya caería en el ámbito de la desobediencia, que es un delito de orden militar. Y además, la Secretaría de Defensa Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, también proporcionan todo lo que requieren las autoridades, con total transparencia. Se les proporciona todo el material, armamento, equipo, vehículos, para que hagan los peritajos que correspondan. Y de igual manera, pues, también se pone a la discusión de ellos al personal que participó, no nada más a los involucrados, a los que ellos requieran. Yo quisiera agregar en esto algo que creo que es muy importante, sobre todo para la información general. No hay un solo caso, uno, de un enfrentamiento entre militares y civiles, con bajas por parte de ambas partes, que no se haya iniciado una carpeta de inmediato, independientemente de la investigación que el Ejército tiene obligación de hacer por los delitos militares, por los delitos del orden civil. En todos los casos, de inmediato, se ha iniciado la carpeta. Hemos judicializado una gran cantidad de estos casos. Tenemos varios militares que están ya en la cárcel, pero lo más importante es que no hay un solo caso que no se haya abierto en ese momento la carpeta, se le haya exigido a las autoridades militares toda la información. Se ha solicitado ante los jueces las órdenes de aprehensión o la formal prisión en sus casos, pero pueden ustedes tener la certeza y cualquier información que nos quieran que les hagamos llegar la haremos con mucho gusto de cómo se han iniciado de inmediato todas las carpetas de investigación por los delitos de orden civil, no militar. Ellos tienen la obligación de carácter militar, pero eso sí creo que es importante que lo digamos. Muchas gracias. Presidenta, nada más para terminar, en torno al tema de derechos humanos, ¿qué va a pasar con el censo de personas desaparecidas cuando va a haber una información en torno, si se va a dar seguimiento a la línea que traía el gobierno anterior y cuándo habría un informe al respecto? Sí, se va a dar seguimiento. De hecho, esta metodología que se siguió por parte del gobierno de México cuando estaba el presidente López Obrador, fue una metodología que diseñamos en la Ciudad de México para encontrar a las personas desaparecidas o en su momento también pusimos la característica de extraviadas, porque a veces no es por motivos de violencia, sino sencillamente por su propia voluntad, pero se cuentan como desaparecidos en las fiscalías porque fueron reportados de esa manera. Esta metodología la vamos a seguir, pero además vamos a reforzar la comisión de búsqueda y también el contacto con distintas organizaciones de madres buscadoras, de familiares de buscadores, para buscadoras y buscadores, porque también hay familiares varones, hombres, para que podamos entrar en contacto con algunos de ellos que sabemos que están haciendo con dolor su búsqueda y que a través de las fiscalías estatales, de la Fiscalía General y de la propia Comisión de Búsqueda debemos apoyarles. Finalmente, nada más rápido, saber cuándo va a venir la Secretaría de Economía para el tema de lo del empresario Ricardo Salinas, pliego por el asunto de los más de 219 millones de dólares que exigen inversionistas estadounidenses que se pague del erario mexicano, sobre todo porque tenemos algunos datos en un reportaje incluso publicado por proceso en la edición de este mes, saber cuándo viene la funcionaria para hablar de este asunto, sobre todo porque sabemos que desde junio sí hubo ya una respuesta de la Secretaría de Economía ante este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias. Quiero pedir que emitan un boletín respecto a qué es lo que tiene la Secretaría de Economía frente a esta… Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana. Buen día. ¡Gracias por ver el video!